¡Los dos masones, señores! ¡Vamos en el aire! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Me voy contra el sol otra vez y la cosa se pone seria Estoy rapeando y solo eres un millenial Con la mente dileña, de North Face y que irónico El inventor se murió de hipotermia De hipotermia, me dice este men Ten cuidado que traigo la rima más estrecha Solo indio otra vez, lo dices con la derecha Pero el indio no tira dos veces la misma flecha Pero haz cierta dos veces Porque eso se llama el karma Sabes que tú eres un fantasma, has tomado antes Ya verás el vídeo en tu televisión de plasma En mi televisión de plasma Como dices que le ganas y me has dicho eso fantasma Que le había metido follada con tanta sarna Que el culo no es normal, que le había trasladado a Asgard ¿Qué Asgard? Sabes que tú eres un culo partido Hermano, sabes que ya te he vencido No hace falta ni que termine la rima Se llama Soro porque solo en casa ya estaba escogido Ya estaba escogido, he cogido a este paleto Ten cuidado que se la meta y cara para el bordillo Me dices en el partido He colocado los como mi novia de este partido No hables de novia, sabes que te corrijo Yo rapeo siempre por mis hijos fijos Yo creo que soy la reencarnación del tiempo El tiempo es Cronos y Cronos se come a sus hijos Si hablamos de novias lo dices con actitud La novia te puso los cuernos en este look Te puso los cuernos con un negro de Katmandú Y te puso los cuernos, tuviste que aprovechar el buf Mira, cara de vergüenza se te cae Tú insultas tanto que insultas a la RAE Hermano, hablas de novia sin que te he dicho nada Tienes un loyo en tu currículum vitae ¡Toma! Pero si tú me has hablado de novia Si ahora yo cambio la vía que va a partir a esta historia Tú sí que preparas tanto contra mí Podrías ser uno de los historiadores copiando la historia La historia pero tú mejor detente Sabes que mi estilo te sacude Hermano, tú pareces la luna Bermúdez Tienes el flequillo, mucha frente Que venga alguien que te ayule A ver, a ver, me parece muy lógico Quitamos la gorra hacia la de frente Es algo irónico Pero menudo hijo de perra Esas entradas son dos portales al núcleo de la tierra ¡Tiempo! Ocho por ocho, temática, Pommelbit Temática, conspiraciones Vampirismo ¿Qué es eso? Vampirismo Conspiraciones, algo guapo que se puede meter la cabeza Abduciones Capaciones ¿Queréis otra base? El espacio El espacio El espacio Los iluminatis Dos Es uno, dos Ocho por ocho Se la baila ¿Cómo es? ¿Cómo es? Va, 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 va En tres, dos, uno Tiempo Si me hablan de Alex Este está perdiendo aceite Si soy de los mejores Mi rap sería el deleite En tu culo me estoy marcando Un combo breaker Que mis espermatozoides Serían partida Space Invaders ¿A qué son dos? Lo siento, te lo explico En el rap ¿Cómo te gano? En el culo Te he metido tanta mano Te he diseccionado Podría ser la plancha De un marciano Tú no me puedes En improvisaciones Es más Con esa mierda Me toca los cojones Que tú hables del espacio Pero tú mejor Ve despacio Que te enfrentas Contra los masones Es el espacio Y lo manejo Sabe que yo cojo Y te como ya el conejo Pero bueno Tú mejor te vas de gratis Tu retraso Es sacudo Enfrendándose a iluminatis Enfrendándose a iluminatis No tiene nada que ver Con la temática Sochati No sé qué me dice este compi Su culo yo lo abro Podría ser las dimensiones De un ovni Ese ovni Que podrías ver En cualquier juego Por eso yo te mato En el compás En su culo Tantos gos Albergarás Que parecería El juego De las tofas De las tofas Pero sabes No sale vivo Tú tienes problemas En la sangre Cero positivo Que sepas que tienes Un retraso Que se alarga Con tiempo y espacio Te follo el relativo Hermano Así de claro Yo te puedo Con el puto indio Sabes no se juega Tengo la puta inteligencia De Stephen Hawking Y la fuerza de Kratos En la mitología griega Ey Ey Tú qué me vas a contar Si el espacio hablas Yo estaba con el sacaní Volaba como un chamán Tanto que en los anillos El Saturno podía ser La pista del Mario Kart No sé tú Qué coño me vas a contar Si soy de los mejores Esta mierda me la apoyo Podría meter un brinder Podría meter un cogollo Que me lo podría prender Con el Última En la puta instrumental Sabes que yo te parto Porque a ti te falta fe Hermano Te come mi falafel Yo puedo hacer Un viaje astral De segundo plano Llámeme en el SD SSB Hijo de puta Sabes que tú Pa' ganarme hermanito Te falta fe Pero bueno ¿Sabe lo que pasa men? Que el ciego dijo Hay que ver para creer ¡Tiempo! ¡Yay, yay, yay! Lo tenemos Jurado Tres Dos Uno ¡Pasa Indio! ¡Pasa Indio!